Al piso, porque tanto se acercó en el de cómptero, que yo podía, al piso, el aire, la ráfaga, la piedra, la roca, un chicho a un costado, miraba al piso, el aire, la ráfaga, miraba yo, en el aire, toda la piedra que me iba, y veía el encuentro tan cerca del aire, que le veía el casco blanco, a los dos pilotos tan cerca, no más de 8 metros, 7 metros, o sea, le veía claramente los cascos a los dos pilotos, y las patas ahí plantadas, 30 metros, ¿qué hago? Eternos segundos, no digo un minuto, pero por lo menos 30 segundos, eternos, yo me agarro mi pistola, me levanto, si no mi fusil, pero si le disparo, el aire se va a ir con los mandos, y el aire se va a estrellar, las palas van a volar, va a volar cerros, el roque vaso, que nos matamos todos, pero también no me puede disparar, porque está tan cerca, yo siempre me pregunté, qué hacía, o sea, cuál fue lo que me quiso decir, la cuestión es que escúchame, esa nave, con dos pilotos, ha estado frente a mí durante medio minuto, y no me ha roqueteado, me ha mirado, lo que hemos visto, quizás estamos de acuerdo contigo, no, no, qué mensaje me quisieron dar, no lo sé, y después la nave, del helicóptero, de nuestra saída, yo soy un nacionalista, de raza y de patria, aunque mi arma no es un fusil, sino una guitarra, te rindo homenaje, por tu lucha y por tu sueño, que es la misma que tenemos, por la misma patria, tengo nacionalista, tengo nacionalista, cuartelero, reservista, peruano, de ADN, la sangre y en el alma, peruano, que te elegiste, por el amor, a tu patria, marciando por la sierra, vemos que wey de tanta, tengo nacionalista, cuartelero, reservista, tengo nacionalista, cuartelero, reservista, un bladi video, me enseñó, más sobre política, que si en libros, de geopolítica, lo cumba, parto, anda guay, las llanto, llanto compartido, canta, canta el niño, canta el hombre, del futuro, peru, eh, no nacionalista, cuartelero, reservista, ex no nacionalista, ex no nacionalista, cuartelero, reservista, No, no, no Canto compartido, canta el niño, canta el hombre del futuro Perú En lo nacionalista, cuartalero reservista, en lo nacionalista, cuartalero reservista Por el brujo Cáceres, el brujo de los Andes Por 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 el brujo de los Andes Y los chonetes Por el brujo de los Andes 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 Y ahí es donde ya pasamos Para la mañana ¿No? Subimos a la cuesta de Toquepala Y en la cuesta Como salimos tan embalados Me olvidé pues No puedo estar en todas pues No, hasta que te me olvides Que los niveles de agua, aceite Hasta que a mí la cuesta El primer carro La quemando un motor Y se planta, se planta el carro Se planta todo el convoy Porque esa carretera no es como ahora Este cae al altar Este se fue a la tierra De la trocha Se plantaba un carro Y había un camión de grandazo Te llamando Porque no solo iba a tropas También llevábamos munición Llevábamos herramientas Porque el objetivo era Armar al campesinado Llegar munición Ya Y No había agua Yo pensé que era agua Entonces agarro el jeep Uno de los jeep que tenía Me voy para esos lados A un campamento pues Cuando hubiera agua Y Encontré agua Y cuando regreso a los 20 minutos Encuentro una escena Una camioneta Era del general De la sexta privada Con su escolta Y Ahí Eh La tropa nuestra Los reclutas Metían en los camiones Con la arma en ristre En cara asustados En la madrugada En la madrugada Había luna Era una escena Y Daba la casualidad Las circunstancias Que en ese momento El comandante Armando tenía Un encuentro Profesional Con el general El general no lo podía ver Lo tenía del horno Digámoslo así Venía al borde Entonces el general Ha interpretado Tanto lo tenía al borde Este comandante Que estaba arrebatado Pero como yo tengo una personalidad Soy general Lo voy a convencer Lo voy a alcanzar Y lo voy a llamar Y lo voy a llamar A la tercera elección Y el que sí Que regrese Lo que no me conviene Es que sepa Porque él pensaba Que era algo interno Es que era una cuestión personal No sabía Que era una cuestión política Que estaban los enocaceristas detrás No tenía idea ¿No? Entonces Alcanza Y yo no Yo había Ya había impactado Ya se había Domesticado Ya se había domesticado Ya se había domesticado Puta De frente Fija acá El que domina la situación Mite el primer carajo Que domina la situación Lo que pasa Si el general dice Ya carajo Apreste el lo comandante Puta la tropa de este caso Ahorita lo hace Y terminamos todos esposados Cuando uno se revela Pues ya estás Estás más allá De vida y del mal Entonces Puta De frente De frente Puta O sea Lo sacaré Improvisto Apareciendo la penumbra Y de frente ¡Pah! 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 ¡La pistola acá! ¡La pistola aquí! Y pongo la pistola Y pongo la mano en la nuca Mi hermano me hace así Pensando que le iba a matar Pongo la pistola Le pongo el tupefacto La tropa ¿No? Puta Mi general me Me miro Estamos mirando Estos tres Dos segundos eternos Que no acabas Me dice No, cabrón ¿Qué hacía? Mira que te tengo un palazo en la pierna ¿No? ¿Qué hacía? Mira que te tengo un palazo en la pierna ¿Qué hacía? Claro Comenzó a elevar las manos ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ahí pasamos al punto de nuevo ¿Qué hacía? Rec Linda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si es el video no liberal, el que defienden todos nuestros adversarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.